Señor mi Dios al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona esta canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona esta canción Cuán grande es Él 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 No se ame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando su grandeza, de su poder, y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. 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 Es él.